Música El alcalde Saúl Armando Rivera habla de las metas, inversiones y propuestas en la primera sesión del Consejo Municipal donde se asegura que el año se inicia con pie derecho Espero que este año tengamos un año, que empezamos un año con pie derecho veo un consejo motivado, veo que hay compromiso creo que vamos a lograr todas nuestras metas ¿Cuáles metas? Ya todos saben que hemos hablado de nuestro plan de gobierno del INDER de la modernización administrativa, para que tengamos una unidad de control minero una modernización para que tengamos una dirección del patrimonio tan importante en Santa Fe, Antioquia, para que organice nuestro centro histórico esto lo vamos a aprobar en el Consejo Municipal una nueva estructura orgánica, donde va a estar una Secretaría de la Inclusión Social y la Familia esa Secretaría va a recoger todos los grupos vulnerables, la población LGTBI, la población afro, los jóvenes o sea que hay un trabajo importante que le va a tocar a este Consejo y creo que lo vamos a cumplir, vamos a hacer la tarea juiciosamente Aseguran también el optimismo que tienen con respecto a propuestas de inversión en proyectos productivos en el campo, la educación y el tránsito Buen optimismo, para lograr el reto que tenemos en este plan de gobierno tenemos muchas propuestas, ya lo anuncié vamos, tenemos, el campo es muy importante para nosotros la semana pasada, ayer precisamente estuve haciendo un recorrido por la vereda de la cordillera el pescado, Chivarrillo, Peregal y encuentra la gente con esperanza, con un feliz de ver el cambio y de tratar de que ellos sienten una esperanza y no le podemos quedar mal al campo ellos están ilusionados en que este gobierno va a ser la inversión que tanto se merecen los ciudadanos ¿En qué inversión? En los proyectos productivos en el transporte público hay niños que siguen caminando por toda la vereda es importante que acompañemos a esos jóvenes que no sigan de vereda a vereda caminando para ir a estudiar ¿Con qué ganas va uno a estudiar si hay que caminar dos horas? Es muy difícil creer que un joven se desmotiva para estudiar los proyectos productivos, los centros de salud que están en nuestro plan de gobierno, hay que trabajar duramente así en general, el campo, nuestra ciudad, que también a gritos pide un orden el tránsito, hoy lo comentaba, que un tránsito que tenemos que darle la importancia que se merece un tránsito ordenado, un tránsito sin corrupción queremos unas oficinas diferentes, una terminal de transporte ya tenemos casi por lo menos una copia de buses donde vamos a través del consejo municipal a reglamentar una tasa de uso para que todo carro que entre allí, por lo menos contribuya para el sostenimiento de estas terminales es importante todos estos temas y lo estamos logrando Por otro lado, los concejales también se pronuncian con respecto a lo que esperan de la actual administración municipal Bueno, esperamos que inicie con pie derecho su administración municipal sobre todo pues haciendo cumplir su promesa de hacer un plan de choque para cambiar a Santa Fe de Antioquia en 100 días en lo que tiene que ver con aspectos como la movilidad como la recuperación del espacio público como el tratamiento que se le va a dar a la minería informal en Santa Fe de Antioquia En fin, son muchas las expectativas Que los concejales esperamos que el alcalde cumpla año por año su plan de gobierno lo que prometió Aquí, él hizo unas promesas y yo sé que él las va a cumplir por su capacidad administrativa que tiene por su conocimiento, por su gestión En esta primera sesión del consejo municipal se invitarán a todos los secretarios de la actual administración ¡Gracias!